También podemos informar que a partir de la mesa anterior y las medidas anunciadas apreciamos mucho entusiasmo, apreciamos comprensión y yo incluso diría hasta un avance en la prevención, en el control y muchas inquietudes del pueblo y sobre todo mucho apoyo. Es decir, bueno, una de las partes de tu trabajo, Randy, es darle seguimiento a este asunto. Me comentaba que son más de 6.500 opiniones y que hemos ido interactuando, hemos ido concentrando las mismas, pero yo quería iniciar reconociendo a nuestro pueblo por ese aporte que hace con sus opiniones, sus consideraciones, sus críticas, lo cual sin lugar a dudas, como expresamos en la mesa anterior, están siendo tenidas en cuenta en la toma de decisiones de nuestro gobierno. Sin embargo, a pesar de ese apoyo, de ese avance en algunas cuestiones, nosotros todavía apreciamos que es bajo esa apreciación del riesgo en un sector de la población e incluso también podemos identificar muchas indisciplinas de las cuestiones que se han venido orientando por las autoridades de salud pública y sobre estos aspectos que vamos a profundizar, porque de hecho la propia población nos ha solicitado a qué teléfono podemos denunciar a alguien que no debía estar en la calle porque es sospechoso. La propia población se ha quejado de fiestas con grandes concentraciones, violaciones de centros nocturnos abiertos, fundamentalmente del sector privado, cuando ya se orientó que debían estar cerrados. Y bueno, así un grupo de cuestiones que han estado sucediendo y que la hemos estado tomando en cuenta para irlas enfrentando.